El contralmirante Juan Francisco Herrera Leal, egresado de la Universidad de Magdalena y actual gobernador encargado del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, recibió el reconocimiento, medalla al mérito y la excelencia por parte de la institución, un logro que le hace sentir orgulloso de haber pertenecido a esta alma mater. Con esta maestría que tuve la oportunidad de desarrollar acá en esta Universidad de Magdalena, ser uno encargado de una gobernación con un privilegio y un honor por parte mía y buscando que muchas de las dificultades que hay se puedan ir enrutando en soluciones, que es lo que estas maestrías dan, estas maestrías dan líneas de tiempo, dan rutas de acción, dan como tratar de establecer estrategias de manejo cuando hay problemas difíciles y todo eso uno lo va aplicando día a día, así que cada día me siento más honrado y más orgulloso de haber podido ser egresado de esta universidad. Durante su paso por esta casa de estudios, nuestro egresado recorrió las instalaciones y conoció de primera mano los avances que en materia de favorabilidades de ingreso e inclusión se han logrado en desarrollo del Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora. Es una universidad que a pesar de que en los últimos 20 años Colombia cambió mucho su concepto del mar, todavía la conciencia marítima sigue siendo limitada y programas a veces como estos siendo tan importantes, a veces como que se necesita que haya personas que puedan impulsarlos más y que mejor que aquellos que logran con su experiencia y con sus resultados que realmente sean reconocidos cada vez más y que den el empoderamiento que se requiere ante toda la academia del país. Para mí lo importante es invitar a todos los jóvenes, sobre todo de esta universidad, a que sigan creyendo en todo lo que hace esta universidad, a que crean en estos programas que en el entorno costero que tenemos, tienen que ser los que tengan privilegio. El Contralmirante Herrera Leal cursó la maestría en manejo integrado costero en el año 2010. A través de estos reconocimientos a sus egresados, Unimagdalena siembra excelencia bajo una misión y un proyecto educativo apropiados por la comunidad y que sean referentes para el desarrollo de sus ejes misionales.